Hola querida oyente, bienvenida a otro episodio de la cocina medicina de Virginia Kedglas. Soy Virginia Kedglas, naturópata y apasionada de los alimentos medicina. Hoy seguimos explorando juntas la maravillosa canela, esa especie que probablemente ya tienes en tu cocina y que tiene mucho que ofrecer a tu salud. Llevamos varias semanas hablando de la canela y en cada episodio descubrimos un poco más sobre sus propiedades y beneficios. Pero hoy quiero que demos un paso hacia lo práctico, que veas cómo puedes aprovechar la canela en tu vida diaria con remedios caseros y usos muy sencillos que cualquiera puede poner en práctica y desde casa. La canela ya sabes que es una joya de la naturaleza para nuestra salud. Esta semana anterior hemos visto su composición, una composición única con sus compuestos como el cinemaldehído y el eugenol que la convierten en una especie antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana. Pero lo mejor de todo es que estos beneficios no son exclusivos para preparaciones complejas o recetas de difícil acceso, todo lo contrario. Hoy quiero compartirte algunos remedios caseros que puedes empezar a hacer desde ya para aprovechar sus propiedades. Comencemos con un té digestivo sencillo pero muy efectivo. La canela es ideal para calmar problemas de digestión. Lo hemos visto estos días, puede reducir la acidez, aliviar los gases, también ayudar a combatir la pesadez después de las comidas. Así que te preguntarás ¿cómo lo preparo? Pues toma nota. Necesitas servir una ramita de canela en una taza de agua durante aproximadamente unos 10 minutitos y después tomarla después de cada comida principal para que veas cómo se convierte en un alivio natural para tu sistema digestivo. Otro remedio que quiero recomendarte es un tónico de canela y miel que no sólo es delicioso sino que también fortalece el sistema inmunológico. Simplemente mezcla una cucharadita de canela en polvo con una cucharadita de miel cruda y consúmelo en ayunas. Esta mezcla es una ayuda natural para prevenir resfriados y reducir la inflamación en el cuerpo. Es una pequeña dosis diaria de protección y bienestar que recomiendo especialmente en los meses fríos que ya se acercan. Elige siempre una canela que sea canela verum, canela de ceilán y por supuesto la miel de la mejor calidad que puedas encontrar y mézclalo bien. Y si alguna vez has tenido dolor muscular o articular pues la canela también puede ser tu aliada. Mezcla canela en polvo con un poco de aceite de coco para formar una pasta. Luego la aplicas en la zona afectada y das un masajito suave. Este remedio ayuda a reducir la inflamación y alivia el dolor de forma natural. Es una excelente alternativa para cuando queremos optar por un método casero y sencillo. ¿Te estás animando a probarlos? Estos son solo algunos de los usos prácticos de la canela. Si buscas más formas de integrarla en tu vida en el blog www.elrincondenana.es tienes un tip práctico especial para usar la canela en platos salados porque es que un toque de canela de ceilán en sopas, guisos o platos de arroz no solo aporta sabor sino que también ayuda a aprovechar sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. Ah claro y si quieres profundizar más en el uso de la canela tengo una invitación especial para ti. Este sábado 19 de octubre realizaré un taller de cocina medicina en el rincón de Nana en Yoseta donde exploraremos a fondo cómo la canela de ceilán puede beneficiar tu salud de manera natural. Queda solo una plaza disponible así que si estás interesada no dudes en reservar cuanto antes. Aprenderemos a hacer preparaciones medicinales y recetas incluida una pasta dental natural antibacteriana para el cuidado de nuestra salud bucal y microbioma oral. Tan importante para tu salud general. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a seguir aprendiendo y manteniendo viva esta sabiduría ancestral que nos conecta con la naturaleza, con la creación y con las enseñanzas de generaciones pasadas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos encontramos los lunes, los miércoles y los viernes aquí en La Cocina Medicina de Virginia Keglas. Si tienes preguntas o comentarios me encantará leerte y responderte. Y comparte tus experiencias porque ayudas a más mujeres a descubrir estos conocimientos que pueden transformar nuestro bienestar. Que el amor, la paz y la salud siempre te acompañen.